Para matricular a tu alumnado lo puedes hacer de dos maneras. Puedes ir al bloque Personas y añadir sus direcciones de correo. Cuando pulséis Invitar, enviará un correo electrónico con la invitación para acceder a esta clase. También puedes hacerlo mediante la rueda de entrada de configuración. Ofreciéndoles el código que corresponde a esta clase para que ellos entren en la clase y se apunten. Para añadirse a una clase se hace desde la pantalla desde el escritorio general con el signo más y seleccionando apuntarse a una clase. En este espacio es donde habría que introducir el código de la clase. Gracias. Gracias. Gracias.